Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió Haití el sábado por la noche, considerado la réplica más fuerte desde el sismo de magnitud 7,2 que sacudió el sur de la península esta mañana, dejando al menos 300 muertos. Según los informes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el subcentro del terremoto se situó a 12 kilómetros de profundidad en el departamento de Gran Anse, en el extremo sur de la isla. Hasta ahora se desconoce cuál fue su impacto y qué daños pudo causar. Asimismo, aunque la réplica puede causar algunas víctimas y requerir una respuesta local o regional, el impacto potencial será relativamente limitado, según la Fundación Estadounidense. La segunda réplica se produjo cuando los haitianos aún se estaban recuperando del terremoto de 7,2 grados de magnitud que causó 304 muertos, más de 1.700 heridos y dejó a las autoridades aún evaluando los enormes daños materiales. Debido a la magnitud de la catástrofe y a la difícil situación en la que se encuentra Haití, el primer ministro del país, Ariel Henry, ha declarado el estado de emergencia durante un mes. Según Henry, algunas ciudades han quedado casi completamente destruidas, los edificios se han derrumbado parcialmente y las carreteras están llenas de escombros.